No te pierdas Crónicas Quesada, un programa de una hora lleno de noticias, entrevistas y análisis. Domingos a las 6 de la tarde hora de California en vivo por todas las plataformas sociales. ¿Quieres estar al día con lo que pasa en el mundo? ¿Te interesan las opiniones de expertos y las historias de gente real? Entonces Crónicas Quesada es el programa para ti. Cada domingo, nuestro equipo de periodistas te trae la información más relevante del momento. Entrevistamos a personajes clave para que nos den su visión de los acontecimientos. Y analizamos en profundidad los temas que más te interesan. Crónicas Quesada es un programa informativo, ameno y con un toque personal. No te pierdas la oportunidad de estar informado y opinar. Sintoniza Crónicas Quesada este domingo a las 6 de la tarde hora de California.